Hola que tal amigos, como están? Yo soy el profesor Cloquet y esto es Recetas del Sur Hoy día tenemos un capítulo sumamente especial vamos a hacer una cosa super super entretenida Mr. Way está de cumpleaños lo citamos que venga para acá a las 8 y no tiene idea el regalo que le vamos a dar hace un par de semanas atrás le pregunté como sería su hamburguesa predilecta y le dejé un par de ideas le dije mira, elígete esto elígete lo otro por si acaso pero no sospechas nada, no tiene idea con lo que le vamos a esperar hoy día mira, les voy a dejar aquí mismo a ustedes todas las preguntas que le hice Mr. Wayo para que ustedes también elijan como sería su hamburguesa predilecta les doy un par de segundos para que elijan pausen el video y ponen en los comentarios como sería su hamburguesa predilecta y bueno, yo tengo aquí lo que él me dijo, así que mira, son las 6 de la tarde, tenemos 2 horas tenemos que ponernos a trabajar con todo y vamos a sorprender al tiburón del asado con su hamburguesa predilecta no se la pierdas se tiró totalmente a chorro mira, primera pregunta tipo de pan amasado nada más, nada menos que amasado lo que no sabe es el tamaño de hamburguesa y de pan que le vamos a hacer y se lo va a tener que comer todo si no, no lo invitamos nunca más la siguiente pregunta era ¿qué tamaño de carne quería? obviamente eligió la más grande hamburguesa de medio kilo así que necesitamos un pan que pueda sostener una hamburguesa de medio kilo obviamente en el mercado no encontré así que le pedí a mi hermano al gato que sé cómo hacer pan hasta un pancito amasado que pueda soportar una carne de medio kilo y mira, mira lo que nos hizo un pan amasado de 600 gramos para soportar todo lo que nos pidió vamos a ver cómo lo hace para comerse siguiente pregunta que le hicimos fue ¿qué tipo de carne elegiría? aquí le pusimos una lista y le dijimos que podía elegir máximo dos dos cortes distintos como para mezclarlo o si quería uno solo pero obviamente eligió dos y no sé qué dos en menos nos eligió lomo vetado y entraña ay, ay, ay pero bueno, como es nuestro amigo vamos a tener que cumplirle esto nomás va a ser la hamburguesa más cara de la historia entraña y lomo vetado pero bueno, ambos cortes con harta grasita por lo menos por gusto no se queda el hombre, ¿ah? vamos a molerla y vamos a hacer una hamburguesa solamente de carne no le vamos a poner ni una cuestión rara solamente carne con un buen porcentaje de grasa para que lo disfrute como solo él sabe y después le pasé una lista bien grande de ingredientes y le dije si pudieras elegir siete ¿cuáles serían los que tú elegirías? cebolla, tocino, queso cheddar huevo frito, pepinillo, chorizo pimentón salteado y bueno, aquí tenemos prácticamente todo solamente falta el tocino que se está terminando de hacer imagínate, tocino casero que estamos haciendo a lo mejor amigo si querés aprender a hacerlo la semana pasada ya cerró ese capítulo se los dejo por aquí quedó pero de mierda así que bueno, eso empezamos por moler la carne armar las hamburguesotas y llevarla al refri para que estén bien heladitas y después nos vamos a la plancha o a la parrilla estoy pensando todavía como las voy a hacer pero van a quedar de maravilla comenzamos por la carne vamos a despejar un poquito aquí entre tanta barbaridad que tengo oiga profe, ¿no se va a ir a tal? ¡ay! una rica lager sin filtrar ¡ah! fantástica mira por favor lo bonito que se ve nuestro petao ¡oh! aquí va a ser la mejor hamburguesa que se ha comido en su vida estoy seguro de eso obviamente le vamos a dejar toda la grasa una buena hamburguesa tiene que tener 25% de grasa más o menos para que sea óptima ahí y ahora las voy a cortar como en unas tiras así que son ideales para la moledora tenemos listo el petao y ahora la entreñita mira qué locura la tira completa dale tú no, dale tú ahí y voy a ir combinando con betadito para que salga más o menos juntas las proporciones estamos listos molida la entraña y el petao todo perfecto y ahora sí o sí hay que llevarlo un ratito al freezer para que esté bien helado al momento de armarlo ya vuelvo tuve la carne como una media hora vamos a poner en el freezer así que ya está bien heladita ahora sobre una tabla vamos a poner un poquito de papel aluminio vamos a pincelarle un poco de aceite de oliva porque sobre este vamos a armar la hamburguesa y no queremos que se pegue y ahora sí podemos armar nuestra hamburguesotra y ustedes saben que esta no es una hamburguesa normal es una hamburguesa para Mr. Guayu así que vamos a matar será la fuente entera o trofe? ajá la fuente entera jajaja como la mitad sirve a probarla por lo menos vamos a intentar testicular el medio kilo que le prometimos me lave en las manos por si acaso como es el dicho chancho limpio no engorda chancho limpio no engorda si dieron cuenta la carne nunca la amasamos a mi me gusta tenerla así entera y cuando voy a armarla aquí la amaso un poquito con las manos más que nada darle forma y ahora que tenemos nuestra esfera maravillosa mira esto vamos a ubicarla aquí en la mitad y vamos a darle la forma de hamburguesa nunca había hecho una hamburguesa de tal magnitud ahora que la tengo formada voy a abrir otro papelito de estos y vamos a pasarla de un lado al otro para asegurarnos que no esté pegada y que no vamos a tener pegada ahí la tenemos perfecta le terminamos dar el último retoque por este lado y la llevamos al refrigerador hasta que llegue su hora ya son las 7 y media falta poco para que llegue el Mr. Wayu así que voy a empezar con lo que más se demora que es saltear las cebollitas y los pimentones así que un poquito aceite de oliva aquí en la plancha y vamos a ponerle hay más briquetas que me quedan del ahumado que hicimos del tocino que ya tengo listo vamos a ponerle un poquito de sal y ahí la vamos moviendo tranquilito son un par de briquetas nomás que tiene abajo para que no se nos arreglate ahora voy a dejar el gato cuidando esto y nos vamos a hacer la hamburguesa a la barrilla gato ¿te cuida esto? pero por supuesto tengo que hacer la parrilla ahí está el gatito me está ayudando ya hizo el pan ahora me ayudé con esto oye me ayudará más llegar el huello me dijo me voy a tirar la cara en la parrilla si no le decimos a Jime que lo mantenga un rato ya momento del desafío de la jornada lograr parrillar esta tremenda hamburguesa sin que se nos desarme ni nada mira me saqué la parrilla hacia acá vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva lo que menos quiero es que se me vaya a pegar esta aunque no debería pero por si acaso nunca he hecho una hamburguesa como de un kilo voy a ponerle aceite a la mitad de la parrilla que es donde va a ir la hamburguesa ay que se ve bonita ya ahora tengo que traspasarla a la parrilla así que quede la caga ahí está que maravilla vamos a ubicarla bien en un costadito y ahora y ahora la voy a tirar a fuego directo para lograr una buena costra vamos a la parrilla tengo brasas solamente a este lado de acá y justamente ahí va a ir la hamburguesa para lograr una buena costra una vez que ya yo sienta que tiene una buena costra voy a girarla con parrilla y todo y vamos a cocinarla a fuego indirecto ahora le ponemos un poquito de sal parrillera bastante si es enorme y vamos a ponerle un poquito de pimienta esta es toda la sazón que tiene la carne el resto es su propia grasita bueno es vetado y entraña que más que ahí está y ahora tiraje abierto arriba y abajo con poca brasa para que no se nos queme y a sellarla como hay gatito estamos yo creo que está como para tirar el tocinito ya la hamburguesa está puesta yo creo que 10 minutos 15 minutos tiramos el tocinio tiramos nomás en tocina esa plancha como diría el mister si estuviera aquí en tocina esa plancha mándale nomás el poeta cuánto le mandaremos 8 o no 8 o no yo creo yo creo que se queje esos son de la maña mister guay esto se llama karma 6 tocinos X bueno esto es como un kilo de tocino 5 minutos justo sobre las brasas y ahora vamos a darle el giro que ya les decía ahí y ahora la dejamos tranquilita que se cocine esto siempre sobre la carne eso es ley eso es ley como va este chorito gracioso pude ocupar acá por el chorichito pero por supuesto y pidió chorizo ahora sí nunca pensé que alguien se la iba a llegar a hacer 4 chorizo chuta que está coqueta jajaja 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 llego el momento de la odisea de mi vida intentar dar vuelta esto ahhh aquí puedo dejar la escoba o puede ser el comienzo del éxito lo hacemos así eso miren que bonita que está ya perfecto ahora le vamos a poner un poquito de sal ok está bueno perfecto maravillosa pimentita me está dando hambre ojalá que le quede algo que se funda bien y armamos cortamos el pancito vamos sobre las brasas un ratito pequeño gato para que se caliente los huevos tenemos casi todo listo faltan los puros hueitos que el gato los fue a hacer de una patada y mientras tanto vamos a empezar a armar esta vez el pan ya está tostadito más que suficiente no es la idea de quemarlo lo di vuelta recién mira como está así que vamos a retirarlo mi hermano es fanático de hacer pizza tiene la herramienta indicada para presentar este sanguchito y esta es la base está precioso vamos a ponerlo ahí y vamos a ponerle una buena capita de mayonesa para comenzar ahhh que hambre una buena capita ahora vamos a hacer una linda camita de tocino casero para que pueda descansar todo sobre ella esta no se la puedes comer ni quedando ahhh dios mio pero de que se ve bueno ay 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 que se ve bueno continuamos con una pequeña hamburguesita de lobo vetado con entraña hecha a la medida el pan vamos a continuar con un par de chorichitos artesanales ahumados de braunau como para ir coronando ahora vamos a ponerle el pastizal de la jornada que nos va a dar el toquecito verde esto es una ensalada prácticamente no con esto no con esto ya es blanco por ahí vamos súper bien mira un poco de cebollita caramelizada como para darle un toque así medio dulzóncito que tiene un toncito amarillo caramelizado y ahora esperamos que llegue el gato con los huevitos que es lo único que falta vamos a ponerle lo poquito de mayo que me quedo que tiene wow wow 4 4 wow ahí estamos ahora nada más queda que cerrar esta maravilla al abrirle por tonal guayos que aviso que viene ya estaba acá y ahora el broche de oro como tiene cumpleaños dime tú que te parece que te parece la velita que la muerda viene llegando ya o no? viene llegando ya fósforo tenia un fósforo? prende la copotera jajaja 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 está llegando el mister ¿cómo está mister? ¿cómo está mister? ¿sí verlo? ¿sí verlo? ¿sí? feliz cumpleaños padre gracias gracias amigo mio que sean muchos más copadito gracias si que sean hartos ooooh que tenemos un cumpleaños regalito de cumpleaños ¡qué lindo! ¿no crees que hay que despedirse? esto es para mi no veo ay pero weón que nivel mira la vela jajaja cumpleaños feliz te deseamos así ¿te acordáis una vez que me dijiste tus ingredientes predilectos de hamburguesa? hace como 3 semanas cerdo y mierda jajaja 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 y el Ministerio del Dio le hubiera hecho un regalo mas bonito al soit de aquí caiga el coqueto regalo oye ¿cuanto peso? oye weón parduez hizo el gato ah two kilos y medio jajaja jajajaja jajajaja yo quede ych Es un poquito de trabajo nomás Adiviné con que corte de carne que hicimos No me vea que hiciste lo vayas No me vea que hiciste lo vayas Vetao y entraña Nos gastamos como 70 Vetao y entraña Vetao y entraña compadre Ya oye yo voy a poner mi timer Porque no lo voy a pagar hasta que usted se termine eso Vamos a poner crinama La menú se pudo poner ya Usted es el tiburón pues Voy a poner crinama esto El gatito me trae algo para irratarme porfa Pero por supuesto Ah para encima de irratarlo Ya vamos nomás como cuando me quedo Vamos a poner esto 3, 2, 1 Corre el tiempo Pero me la pinta el tocinito wea ¿Para qué te digo el pane? Le van a hacer las nuestras Oye nosotros tenemos unas réplicas a tamaño normal para nosotros ¿A vocal? ¿A vocal?" ¿A vocal? Ok Maduro Aquí hayleist kommer No se sienten No seiesta No se sienten No se sienten No se pueden No seенты ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Estoy comiendo por gusto? Ah, por favor Pues yo estoy por gusto comiendo Siempre lo entro Es una virtud Bueno, van casi 40 minutos Y mi compadre aquí está sufriendo por su vida ¿Qué pasó? Me da un infarto Yo creo que ya estaba, ¿no? Sí, bueno, o sea, a lo largo de la noche Tal vez me la coma Pero pausado No, con tiempo el día pico ¿Su opinión sobre la hamburguesita? Buena cagarse ¿Increíble? No, yo creo que con entrenamiento Tampoco eres un gallo que se dedique a estos retos de comida No, yo sé Oye, veamos cuánto le hiciste Mira, le comiste más de la mitad Más de un kilo Un kilo, un kilo ciento setenta y nueve Le comiste un kilo... Doscientos Claro, casi un kilo tres La mitad Oye, parece poco O sea, parece poco porque te comiste la mitad Pero yo digo, ¿quién se come un kilo tres de hamburguesa, por favor? ¿En media hora? ¿En media hora? El tío doncito Amigo mío, está muy bueno la torta cumpleaños Espero que la hayas disfrutado Sí, sí, la vamos a seguir disfrutando Un poquito Bueno chiquillos, ese fue el capítulo de hoy Una cosa bien divertida, que sí va a ser algo simpático Gracias En verdad, nos fuimos al chancho Yo creo que deberíamos haber hecho una hamburguesita de cuatrocientos ¿Hamburguesita de cuatrocientos? Hancito cuatrocientos Hancito trescientos Sí, trescientos, hamburguesita de cuatrocientos ¿Y te sacabas una hamburguesa de kilo y medio o te la comías? Sí, sí, sí Porque kilo y medio, si ya llevas el kilo tres, ya... Ah, sí, la sentí en los doscientos gramos ¿Cómo ves que te queda tanto de ese paquete? Bueno, y los doscientos igual... Es que diría que un kilo es así, ¿no? Sí, también Bueno chiquillos, espero que hayan disfrutado Nosotros ahora seguimos disfrutando aquí Y quizás, quizás, salgan por el coño negro un par de escenas más todavía Para el futuro... Si es que... Si es que le sigas haciendo gallera ¿Quién sabe? Nos vemos, chiquillos Gracias Profesor Clocker Tanto tiempo sin verlo Amigo mío Vengo a volver a la mesa y a solicitar y a exigir Que por favor, hueón, repitamos el reto No puede ser... Insisto No puede ser que, hueón, no me avises que tenías, hueón, semejante manjar de dioses, hueón Que me voy a hacer comerme dos kilos y medio, hueón Si tú sabes que yo soy un cibarita de mierda, hueón Desayuné, hueón, apotecícamente Almorcé para variar, hueón, ¿cachai? Tomé once antes de irme a tu casa Y media y media tarde comía algo, hueón, por la cresta Ya, pero no importa Vengo a solicitar la revancha Para ganar esta vez Y, hueón, comerme que ese manjar de dioses estaba inigualable Así que dedito para arriba a los que quieran la revancha Y le vamos a dar a cagar la próxima vez Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!